Hola a todos, yo soy Jonah. Hola, yo soy Diana. Y sean bienvenidos a una nueva aventura. Bien amigos, el día de hoy tenemos una nueva ciudad que descubrir, es la ciudad de Chimbote. Para esto primero voy a mencionarles cómo llegamos hasta aquí. En primer lugar compré con antelación y pasaje de bus de Lima Chimbote con la agencia Mobile Bus. El costo fue de 50 soles y la duración del trayecto fue de 7 horas aproximadamente. Una vez que llegamos al terminal tomamos algunas precauciones para no tener problemas al momento de regresar hasta Lima. Tal y como nos pasó en el viaje pasado. Y es que compramos nuestro pasaje de regreso de Chimbote a Lima en el mismo terminal donde bajamos. El costo fue de 40 soles y algo que mencionar es que la mayoría de buses sale o en la mañana o en la noche. Son muy pocos buses los que salen por la tarde. Por lo menos si es que lo compras un día anterior. Hay algunas agencias que lo vendían al mismo día, es decir, tendríamos que comprarlo el día de mañana. Entonces una vez ya con nuestros pasajes de regreso, ya estábamos más tranquilos. Salimos del terminal y en la esquina hay colectivos que te pueden dejar en el centro por un sol 50. Cada uno. Llegamos al centro y nos pusimos a buscar un lugar para tomar desayuno. Como es temprano, alrededor de las 7, 8 de la mañana que estamos ahorita. Yo había leído por así, googleando. Y encontré que el pan con pejerré dice que es muy bueno o el arbol rebosado también. Entonces nos pusimos a buscar dentro del mercado alrededor y entonces decían que no vendía. Lo último que nos quedaba es tomar el desayuno tradicional que bueno, siempre tomamos era jugo, una surtida y comimos también pan con pollo como siempre. El coste del jugo está un sol y el pan con pollo estaba dos soles cada uno. Entonces esa fue nuestra historia para llegar a este punto que estamos en la plaza de Chimbote. De aquí solamente queda recorrer un poquito a sus alrededores, ver su catedral o su iglesia que está atrás mío. Y posteriormente a esto nos dirigiremos al muelle para hacer nuestro primer recorrido turístico por aquí. Amigos, hemos estado caminando en dirección hacia el muelle pero a través de este paseo y algo que mencionas que no sé si podremos ir es el cerro de la juventud que es esta de aquí. A su cima hay como una especie de una iglesia y así mismo desde ahí tiene una bonita vista hacia todo el océano. Bien amigos, acabamos de llegar al muelle, al malecón de Chiclayo y bueno, pareciera que le cayó una explosión o una bomba. Creo que están haciendo reparación algunas construcciones dado que estamos viendo algunas personas trabajando en ello. Y algo que me estoy diciendo y es la primera vez que veo en todos mis viajes que he realizado o de todas las veces que he ido a la playa es que hay lobos de mar muertos. Como pueden ver ahí hay un lobo de mar muerto y encima de él hay un gallinazo. Es la primera vez que veo algo como esto. Y no es el único que podemos encontrar en la costa, sino que también vemos otro aquí. Y así mismo creo yo que una de las razones de por qué encontramos esto acá en las orillas, porque ustedes no pueden darse cuenta de la contaminación que estamos dejando. Bien amigos, estamos en el comedor popular, área de filete. Ahí están los comensales. Sabías que en los años 50 Chimbote tuvo una época de auge económico, pero esto se vino bajo por la sobrepesca y la contaminación y lo terminó rematando el terremoto del 70. Hoy en día vemos cómo se está reconstruyendo para volver a su esplendor. Esperemos que la historia no se repita y que esta vez conservemos y cuidemos los recursos naturales. Quizás el turismo sea ese impulso que necesita. Bien amigos, ya hemos desembarcado en la Isla Blanca. Para llegar aquí primero fuimos al muelle. Ahí hay como unos botes colectivos que te traen hasta aquí por el valor de 20 soles. El precio incluye la ida y la vuelta. Para regresar el señor nos dejó su número telefónico, así que media hora antes lo vamos a llamar y en teoría nos van a recoger. Ahora, un dato curioso de esta isla, del por qué se le llama Isla Blanca, es por toda la cantidad de guano que podemos encontrar aquí. Prácticamente estamos caminando sobre estiércol de aves. Hasta donde nos informaron, la única playa que podemos encontrar en esta isla es la playa Conchuelas. Y como ya notaron, es una playa chiquita, así que les recomiendo que vengan muy temprano, dado que supongo que en unas horas ya estará completamente lleno esa playa. Otra de las actividades que podemos hacer aquí es caminar, caminar hasta la cima de esta isla. Para esto es recomendado traer zapatillas. Porque el camino... ¿Qué es el zapatilla? ¿Por qué? Por el camino es pura roca. Igual creo que queda muy empinado, vamos a tratar de ir por allá a ver si tenemos mejor suerte. Lo básico para ir a caminar se necesitan zapatillas, por lo cual yo no lo hice y me olvidé. Si quieres subir arriba para tener una buena vista de todo este lugar, tienes que venir con zapatillas. Y lleva bastante agua para que puedas hidratarte en el camino. Otro dato curioso que podríamos resaltar en este lugar es que si ustedes se han ido a las Islas Ballesta de Paracas, prácticamente esta vendría a ser una isla parecida o similar a la que podemos ver allá. La diferencia es que acá podemos pisarlo. Bien amigos, logramos salir del cerrito, como pueden ver acá está atrás mío. Ahora nos estamos metiendo al mar y como pueden notar es agua sumamente tranquila. No hay casi nada de olas. Lo que sí podemos notar también es que está un poco fría. No es tan fría como comparación a otras playas, pero sí, se siente el frío del Pacífico. Bien amigos, ya nos dimos nuestro chapuzón respectivo. Debo decirles que esta se está cumpliendo una de mis playas favoritas. Tiene arena, tiene aguas tranquilas, el mar es súper transparente y tiene un gran espacio donde tú puedes estar caminando en el mar y tocando piso. Lo único malo que podría indicar es que es muy chiquita. Básicamente es todo lo que hay en acá y acabó. Y ahorita que ya han pasado algunas horas, la gente ha estado comenzando a venir y ya se está llenando. Otra cosa que mencionar es que también hay actividades como el kayak. Hay puestos de comida donde ustedes pueden comprar los alimentos o agua en caso no lo hubieran traído. Chito se ha ido a comprar un platito de comida. Algo que hemos escuchado en todas partes y que Chito dice que es muy recomendado. Aunque para mí me parece muy extraño. Que es el... ¿Cómo se llama Chito? Combinado, ¿no? Muestro, Chito. Un combinado de ceviche, tallarín y huoncaína. ¿Dónde se ha visto esa clase de franquese, Chito? No sé, pero hay otro tipo de comida de leche, en arroz también. Ah, sí. ¿Ustedes qué dicen, amigos? No, cinco cosas lo meten otras. Pero acá solamente uno, dos, tres. Faltan dos cosas. Tres con un trío. El trío marino con... Criollo, diría yo. Trío marino criollo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Le entran o no le entran? Bien, amigos. Ya terminó nuestro paseo, nuestro recorrido por la Isla Blanca. Bueno, solamente en el regreso tuvimos que esperar aproximadamente media hora para que se reúna nuestro grupo y poder retornar al muelle. Ahora nos toca la hora de almuerzo, así que nos estamos dirigiendo a un restaurante que nos recomendaron llamado Cielo Azul. Que es la referencia que tengo que queda dos cuadras de la plaza. Al costado de la Reyniek. Tenía mucha razón la referencia. Acá está la Reyniek y el costadito está Cielo Azul, restaurante cevichería. Tener en cuenta, todo pago con tarjeta de crédito, débito o visa, tendrá un recargo de 5%. Amigos, ya trajeron como es costumbre en toda la cevichería, la canchita. Que está, en mi opinión, está rica. No está ni tan dura, ni también saladito. Preciso. Nos encontramos en el restaurante Cielo Azul. Hemos pedido el lugar de trío, 4. La ronda. 4. Ceviche, arroz con marisco, picante y chicharrón. Y con su cremita acá. ¿Qué es la cremita, Chito? Crema picante ahí. Ya, primero con el arroz. Un poquito más pesitas. El arroz con marisco, ya. Sí, chiquita. Está valentito. Está bien pica. Pero está rico. ¿Está bueno? ¿Está picante? ¿O debe ser? Está bien piquito. Está muy bueno. ¿Normal? ¿Bueno? ¿Malo? ¿Le falta algo? Normal. ¿Le faltaría un poquito más de sal, no? Un poquito de salsito. Picantito, Chito. A ver, ¿será picantito de verdad? O sea. ¿Está bueno? Es como si fuera la marihuela. Bien, amigos. Ya terminamos de almorzar. Es ronda de cuatro. En realidad, esa ronda es para unas tres o cuatro personas. Tal y como lo dice su nombre. Yo realmente quedé satisfecho. Estaba lleno. Hasta dejamos un poco porque no podíamos comer más. Y en general, en general estuvo bueno, pero sí tiene su toque picante. Así que si no toleran mucho el picante, fácilmente no es un plato para ustedes. No sé si en general, aquí todos los chimpotes sirven de esa forma el picante. Pero igual, estuvo muy bueno. Si tuviera que resaltar alguno de esos platos, yo diría que el picante estuvo muy bueno. A pesar de que para mí no estuvo picante. A diferencia del cevicho o las salsitas que te daban aparte, estaba más tolerable. Pero igual, es algo que deberían probar sí o sí si es que van a ese restaurante. O no sé si lo venderán a otro restaurante. Pero bueno, estuvo muy bueno ese plato. Y bien amigos, ahora estamos en la placita. Cuyo estamos sufriendo un ataque de palomas. Son las 4 de la tarde aproximadamente. Y lo que estamos planeando ahorita es irnos a Nuevo Chimbote. Así como el estilo de Nueva York. No sé por qué le pusieron Nuevo Chimbote. Quizás porque lo crearon recientemente ese distrito o ese lugar. Pero ahí nos estamos dirigiendo para luego encontrar un hotel para descansar. A ver amigos, acabamos de llegar a Nuevo Chimbote. Para llegar acá simplemente tuvimos un carro colectivo. En la línea principal pueden encontrar estos taxi colectivos que van a ver llamándolos a cada rato. Solamente asegurarse que llega todo pardo. Bueno, vamos a cruzar la pista y a buscar un hotel. En esta plaza se nota que está un poquito más arreglada que la plaza anterior. Posiblemente, como ya les comenté, esta parte de acá fue un poquito más planificada. Y se puede ver que es más nuevo. Me olvidé comentar ese pasaje desde la plaza de Chimbote hasta la plaza de Nuevo Chimbote. Está a dos soles treinta cada uno. Algunos datos importantes de esta plaza es que es una de las plazas más grandes del Perú. Así mismo el estato que vemos en su centro es una garza. Es una abre migratoria que se puede ver en Chimbote. Bien amigos, es un nuevo día. Acabamos de despertar. Ya salimos del hotel. A decir verdad, el hotel queda muy cerca al centro. Así que eso fue muy bueno. Costó cincuenta soles. Y bueno, es una habitación matrimonial común y corriente. Para el precio está bien. Ahora nos estamos dirigiendo, o tenemos el objetivo de dirigirnos hacia Playa El Dorado. Para esto, nos dijeron que hay un paraero llamado El Dorado. En donde pasan colectivos que te dejan hasta ahí. No tenemos muy claro de dónde que es el paraero. Porque nos dijeron que tomáramos la P. Pero como no estoy muy enterado sobre la línea de transporte de este lugar. Estamos yendo caminando hacia Plaza Bea. Creo que desde ahí estaría muy cerca ese paraero. Bien amigos, nos hemos bajado en este puentecito que dice Movistar. De Plaza Bea tomamos un carro de la P. Acá no hay combis con letras. Sino que hay esos colectivos o tachis que tienen letreritos arriba. Y en ese letrerito de arriba dice P. Pero igual al momento de bajar, el tachisista o el colectivero nos dijo que nos debíamos de bajar un poquito antes. Unas tres cuadras de ese puente. Así que estamos caminando esas tres cuadras. Bien amigos, acabamos de llegar a Playa El Dorado. Para llegar aquí tomamos un colectivo. Como les dije, caminamos unas tres cuadras de ese puente que les enseñé. El costo del pasaje, hay dos modalidades para llegar aquí. Con una combi colectiva o con un taxi colectivo. El taxi tiene cuatro pasajeros y te cuesta cuatro soles. Y la combi está a tres soles. Pero tienes que esperar a que se llene esa combi. Así que nosotros decidimos por el taxi dado que está más rápido para salir. Bien amigos, lo que podemos ver aquí. Bueno, este es el asesoramiento de todos los colectivos que vienen aquí en buses. También hay tours que están aquí. Pero básicamente estamos viendo un gran estacionamiento de botes. Y aquí pueden encontrar un bote colectivo también que te va a llegar a la caleta colorada. También no hemos averiguado el precio ni cuánto es la duración. Pero ya les informaremos más adelante. Acá está la Playa El Dorado donde hay varios establecimientos de comida. Y también hay bungalows para alquilar. Bueno, hemos visto cuando estamos pasando con el taxi. Y nada, creo que es nada más que enseñar por este lado. Antes de partir a la caleta colorado, decidimos echar un vistazo a la Playa El Dorado. Y para nuestra sorpresa, se notaba muy descuidado. Bien amigos, acabamos de llegar a Playa El Dorado. Es una playa un poquito más grande a la que vimos ayer. Pero igual, tengo la impresión de que acá a unas horas se va a llenar por completo. Y vuelvo a ver varias instalaciones de toldos que la están alquilando. En el primer precio que nos dieron en el trae es de 25 soles la sombrilla. También vemos restaurantes. Bueno, pequeñas carpitas donde puedes comer. Y una estación de salvavidas, pero sin salvavidas. Entonces amigos, hemos alquilado una sombrilla. Nos bajaron un poquito el precio, hasta 20 soles. El precio es por todo el día, pero estamos aquí. Y a decir verdad, el día de ayer sí nos quemamos un poquito. O voy a decir bastante. Así que el día de hoy sí tenemos que tener una sombra para protegernos del Rey del Sol. La playa más grande se ve más bonita. Y al menos creo que voy a poder subir hacia arriba. Y para tener una vista mejor de ese lugar, ¿no? Igual, algo que comentar que no la he escuchado en ninguna parte. Es que no necesariamente tienen que venir con los botes. Es que también hay una forma de ir caminando por toda la costa. Por lo que hemos visto, el camino sí tiene su dificultad. Así que si es que vienen caminando, tienen que venir con zapatillas. Para que no se resbalen, porque es prácticamente pura roca. Ya nos encontramos disfrutando de este mar. Que en realidad, a decir verdad, me sorprendió. No está tan fría. Está bueno cuando hay un sol intenso. Porque así te ayuda a aliviar este calor. Bien amigos, ya regresamos de nuevo a la ciudad. Ya salimos de ahí. Solamente una recomendación que creo que deben tener en cuenta. Es que de preferencia, si van a visitar una playa, sería mucho, pero mucho mejor que lo hagan en la mañana. Dado que a partir de mediodía hacia adelante, ya van mucho más personas. Haciendo que se sature esa playa y creo que no lo disfrutarían mucho. Así que esa es mi recomendación final. Ahorita ya nos queda solamente dirigirnos hasta el terminal terrestre para retornar a Lima. El costo de pasaje de regreso estuvo igual que el de ida. A cuatro soles, cogimos un taxi colectivo. Imagino que si tuvieran tomado la combi colectiva, me hubiera costado tres soles. Pero ya vean ustedes cuáles les conviene. Porque en sí, nosotros estamos cogiendo taxi, dado que sale mucho más rápido, ya que son menos personas que tienen que esperar. Amigos, espero que les haya gustado este video, que les hayan pasado bien, que les hayan disfrutado, así como nosotros lo hicimos en estos dos días. Chimpote es un lugar que me dejó sorprendido. En realidad no pensaba encontrar playas tan bonitas. Así que si tú aún no conoces este destino y te gustan las playas, te diría que te des un paseo por ahí. Un fin de semana, así como yo le hice, podría ser suficiente para que quedes encantado de este lugar. Ahora, si quieren más información sobre este destino, algunas recomendaciones o tips, en la descripción estaré dejando el link a mi página web, viajarcomerradir.com Ahí estaré colgando el itinerario de este viaje. También pueden seguirme en Instagram y Facebook. Hay publico fotos e historias de los viajes más recientes que estoy haciendo. Y si quieren apoyarlo para que yo pueda continuar con este proyecto de YouTube, si no estás suscrito, suscríbete. Y si ya estás suscrito, activa la campanita para que te digan notificaciones cada vez que subo un video. Y también pueden compartir este video con todos sus amigos, su pareja, su mascota o sus enemigos. En fin, me ayudarían mucho para que podamos crecer. Conmigo ha sido todo, nos vemos en una siguiente aventura. ¡Gracias!